Armar una programación bien variada, teniendo en cuenta que es una fiesta más que todo familiar, entonces como para todos los gustos. Va a haber bandas, los chicos de la Escuela Pío León, del Colegio Pío León, han funcionado sus dos bandas, lo que tienen para cada una de las tribus. Han hecho una sola, así que bueno, ellos van a estar participando acá. También los chicos de Cuerdas del Norte. Vamos a tener danzas, como no tuvimos nunca en las fiestas anteriores, esta vez sí, porque hay un espacio para el folclore. Van a estar los chicos de Coraje de Tradiciones. Cumbia Goodnight, los chicos de Amargo, los de Dale Fiesta, dos DJs, Alejo Brizuela y Anne Fontana. Y bueno, el cierre obviamente con la barra. Hemos tratado de darle un lugar importante, lo que son las bandas locales, apuntar a eso. Y bueno, la idea es poder seguir haciendo este tipo de eventos para darle lugar a nuestros artistas, que son muchísimos y de los más variados. Entonces bueno, hemos tratado de poner un poquito de cada cosa en la grilla que se ha armado. Además de eso, va a haber juegos recreativos, así que bueno, la gente, la idea es que vengan bien temprano, porque va a haber juegos recreativos y juegos tradicionales, también aportados desde el festival. Y bueno, todo para que lo puedan pasar bien durante todo el día. Servicio, por supuesto, de comidas con los food trucks. Y un puesto, bueno, el más importante, que va a ser para beneficio de la comisión Nelly Hansen, que bueno, van a tener la venta de comidas y bebidas, y además de eso va a haber algunos food trucks. Así que bueno, todo dispuesto para que sea una linda fiesta, la entrada libre y gratuita. Vamos a arrancar a las 14 horas, así que pueden venir tempranito. Y la idea es que se traigan también la reposera, la lonita, para que vengan a tomar mate y pasar toda la tarde acá. ¿Y recordemos cuántas escuelas se benefician en la comisión Nelly Hansen? Son 11 escuelas las que están trabajando. Bien, ellos van a tener, digo, para vender comida. Sí, va a ser el stand de comidas y de bebidas. Quiero aclarar que la fiesta es sin alcohol también, eso es importante. Que no lo pueden traer y tampoco se vende acá, así que bueno, eso es lo que ellos van a tener para vender. También va a haber helado, va a haber licuado, va a haber de todo. ¿Difícil controlar eso cuando se trata de un lugar abierto? Va a ser complicado, pero las medidas de seguridad que hemos tomado y el operativo que se está diseñando, bueno, nos va a ayudar a minimizar todo tipo de problemas que haya. Va a haber obviamente puestos sanitarios, todo eso va a estar como bien controlado. Vamos a hacer un gran esfuerzo desde la Muni para que la fiesta se realice con la mayor normalidad posible. ¿Hay posibilidad de que se descomille si se encuentra alcohol dentro del predio? Sí, porque la consigna de la fiesta es sin alcohol. Así que la idea es que vengan a disfrutar de un domingo en familia con amigos sin consumo de alcohol. ¿La inversión de la fiesta? No están los números finales, pero bueno, hemos tratado de hacerlo lo más austero posible teniendo en cuenta la situación que se está viviendo a nivel municipal, provincial, nacional. No somos ajenos a eso, pero también creemos que es importante tener espacios de recreación para que la gente descomprima un poco también de tantos problemas. Así que desde la Muni se ha hecho un gran esfuerzo para eso y por supuesto para que las escuelas tengan su beneficio. ¿La circulación vehicular alrededor del parque cómo va a ser el día domingo? Desde la Secretaría de Tránsito se está montando todo un operativo también. Va a haber un corte parcial hasta las 4 de la tarde aproximadamente y ya después un corte total desde la calle 6 hasta la calle 10. También vamos a difundir en las redes sociales el plano de circulación para que todos los vecinos lo tengan en cuenta.